Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos se hizo justo antes de que comenzara la pandemia. Valentín Roma fue quien hizo la invitación, una invitación que yo creo que no solamente respondía a un interés, digamos, a nivel estético por mi trabajo, sino un interés político. Y por eso también creo que para mí a nivel personal y también cómo funcionó la exposición, la gente que iba, cómo eran las visitas guiadas, no era solamente por un interés en cuanto al material artístico, sino que se consideraba que era una exposición que contribuía a un debate que estaba sucediendo. Entonces, yo creo que eso lo facilitó mucho una persona que tuvo la intención de tomar una postura política en relación al centro que estaba dirigiendo, que es el Centro de Arte de la Virreina, que es un edificio construido con el dinero acumulado por el Virrey Amat gracias a la explotación colonial en el contexto de Perú y de México. Hay piezas como Kaikoritacho Mikunki, este es el oro que comes, que también hace referencia a un dibujo de Huaman Poma, cuando retrata a un indio preguntándole a un español Kaikoritacho Mikunki, que quiere decir, este es el oro que comen, porque acá se dice mucho que si los españoles comían o no comían oro. Y eso son, bueno, lo que se expone ahí son los platos de una performance, donde había en estos platos servidas distintos alimentos, como la tortilla de patatas, como el chocolate, un café, etcétera, y hacía una narrativa del contenido colonial de los alimentos, pero también incluía, por ejemplo, uno de los platos dice, español come mierda, o español come personas, o español come papeles, y era acompañada por una especie de poema que yo narraba en la parte de atrás, muy visceral, y en donde los que estaban sentados en la mesa eran solamente personas blancas españolas que pensaban que iban a ir a comer rico ese día, pero bueno, lo que sucedió fue otra cosa, y después la pieza de Europa recibirá de rodillas el espíritu anticolonial, es un inicio a una línea de trabajo que estoy empezando a encaminar, que tiene que ver con construir otras narrativas en relación a la espiritualidad, que no reproduzcan la lógica racista colonial de la laicidad europea, que se está imponiendo actualmente tanto en el interior de Europa, y que las guerras en Afganistán y en Irak han tenido un profundo sustento con esa narrativa de que lo laico es superior, y que lo laico no es una espiritualidad. Por otro lado, yo soy creyente, soy de la teología de la liberación, y me parecía también muy importante hacer un trabajo de reivindicación de esas otras interpretaciones que ha habido de la Biblia, del cristianismo, de quién fue Jesús, etcétera, y hago estas piezas, que son en realidad unos bocetos para reemplazar unos vitrales en la catedral de Mejelen, donde fui un pueblo en Bélgica, donde fui invitada a exponer, y en la catedral tenían unos vitrales donde aparecía la monarquía belga, que fue responsable del asesinato de Patricio Mumba, el líder anticolonial de la República Democrática del Congo, el primer primer ministro que hubo, y me parecía muy impactante que el rey que estaba en la monarquía belga, cuando Patricio Mumba fue asesinado, estuviese dentro de un templo, dentro de una iglesia, ¿no? Entonces, lo que hago, en vez de reproducir este discurso de laicidad, de desprecio a la espiritualidad, de denegación, de la posibilidad de que existan otras realidades, otras fuerzas, que no sea solamente el antropoceno, lo que hago es una propuesta de cómo podría reemplazar esos vitrales. Entonces aparece Patricio Mumba, aparece Camilo Torres, aparece la pintura de este Jesús guerrillero, aparecen frases de la Biblia que tienen que ver con plantear también otra relación con la tierra. Eso que hago yo con el arte, en el contexto artístico, introducir temas políticos y utilizar mi trabajo artístico como una herramienta para contribuir a los movimientos antirracistas, lo hacen muchas compañeras desde distintos ámbitos, no solamente desde la academia, desde la cultura, compañeras, por ejemplo, que lo pueden hacer desde un comedor popular con sus conocimientos en relación a la cocina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un camino bien bonito que está pasando, que en contextos urbanos, muchos desde nuestros espacios laborales, desde nuestros conocimientos, ¿no? Estamos ahí como que tratando de ponerlos a disposición para esos caminos colectivos, ¿no? ¡Gracias!